Ideal tanto para el uso en el área educativa como corporativa, así como la señalización digital comercial, la serie CDE de ViewSonic ofrece verdadera funcionalidad de pantalla comercial en prácticamente cualquier entorno. Disponible en tamaños de 50, 55, 65, 75 y 86 pulgadas, estas asombrosas pantallas 4K Ultra HD ofrecen detalles vívidos e imágenes increíbles, a la vez que la alta brillantez asegura mensajes de alto impacto y contenido donde lo necesite, hasta 16 horas durante los 7 días de la semana. La serie CDE de pantallas 4K también ofrece la funcionalidad Smart con un procesador 1.5 GHz Quad-Core integrado. RAM de 2 GB y un amplio almacenamiento interno. El control del sistema AV está certificado por Creston, Extron y AMX, mientras que el software gratuito agrupado vController ofrece un fácil mantenimiento e interfaces intuitivas para gestión remota a través de un servidor de PC o computadora portátil. Además, el software ViewBoardCast ofrece capacidades de intercambio de contenido. Esto convierte a las pantallas en lo suficientemente flexibles y versátiles para usarlas en salas de conferencias y salones de clases. ViewBoardCast permite que el contenido se transmita desde dispositivos móviles hacia la pantalla a través de redes cableadas o inalámbricas. Varios usuarios pueden anotar contenido de forma simultánea, tales como documentos, archivos en la nube, multimedia, etc. en sus dispositivos en tiempo real y después transmitir y compartir ese contenido en la pantalla CDE. Estas pantallas también cuentan con capacidades de ranura para la especificación abierta de conexión, OPS, Open Plugable Specification, de Intel, así como el módulo de pantalla inteligente, SDM, Smart Display Module, de Intel. La compatibilidad OPS es la norma estándar para los procesadores de ranura Intel, mientras que el SDM ofrece un factor de forma más pequeño y compacto para la compatibilidad que garantiza permanencia. Y con una garantía limitada de 3 años y servicio integral en el sitio, nuestras pantallas comerciales tienen la calidad y confiabilidad necesarias. Para obtener más información, visite www.viewsonic.com